Bienvenidos una vez más a Cuphead Vamos a darle contra el señor Kingdice No hay forma de jugar simple esto, que interesante Well, looky, looky here You actually pulled it off, but you made me lose a bet Uy, ¿se mueve la pantalla o soy yo? Se mueve la pantalla, miren, miren Miren aquí Vaya que lo lograron, pero me hicieron perder una apuesta Y por eso no verán Ahora al jefe, vamos a jugar un pequeño juego primero Vale He visto muchas veces la pelea contra Kingdice Afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo Vale Queremos un 3 Eh, un 2 Bueno Veamos como me va contra los mini jefes de esta De esta zona Oh no No le doy con el blubber, ¿por qué no le doy? ¿Se quedan en la cara? Sí, se quedan en la cara Uy, ¿qué pasó? Lagazo Muere, muere, muere Ok Dale Ah Ah No vi que faltaba la de abajo Muere Muere Muerto Vale Ahora quisiera que me saliera un 1 para curarme un poco Porque si no tenemos que repetir todo Vale Vale Son mini jefes, no son tan complicados Un 1 Un 1 Un 1 Un 2 Un 3 Mmm Mmm Un 3 Bueno Ah, ok Ya hice una pelea También Creí que solo era el Hellsap Bueno A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué? Por lo que sé Hay un montón de mini jefes aquí No sale visto también muchas veces Ay, como Se mueve Ok Se mueve debajo de mi escenario Vale Vale Pues vamos desde el inicio Es complicado Es complicada la pelea contra Kingdance Vale 3 Vale Más o menos Creo que ya le agarré como va al dado Tienes que saltar justo en el número anterior al que quieres obtener Cosa rara, ¿no? Buena día Bueno Bueno Ahora Este también lo he visto como va Ay, ay, ay Muerto Muerto Wow El Kingdance es bien brutal Aplastando el cigarrito Vale Ah, lo claro Esto es La entrada y salida de las peleas Y las cargas Vale 0-1-1 Vale Vale Ahora quiero un 1 Perfecto Esto va bien, esto va bien Hay que saber cómo funciona esto Pero bueno, ahí tenemos 5 de vida Buena día para una batalla Ahora, ¡vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Ay! 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 ¡Caí en los picos! ¡Uhhh! ¡Qué asco! ¡Muere, muere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere, muere! ¡Ay! ¡Ya me pegaron dos veces! ¡Muere, méndiga cosa! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Eso casi me pega! ¡Míralos! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! Ya sé que no me pegan, pero aún así Vale Ok Lo del dado es bastante sencillo Ok, queremos un 3 ¡Uy! ¡Casi se me pasa! Ahora quiero un 2 Antes del 2 ¿El 3? No, el 1 ¿Vale? Lo que sigue ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Qué... ...cansado es esto! Pero vamos muy bien No sé cuál es este Ah, sí lo he visto Complicado también Lo que hice son invulnerables esas cosas ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo quería ir hacia el otro lado! ¿Qué pasa ahí? Vale ¡Dios! Sencillo Pero... Tenía que entenderlo Es que nunca lo había visto Y si lo había visto alguna vez Creo que solo lo vi una vez Que nada más resulta extraña la bola 8 Pero... Si me... Resulta... Bueno, creo que ya llegamos al final Vale Un 2 Después... Después del 3 Ok, estaba en descendente Y... Un 2 Vale Ok, estaba después del 1 Vale Muérete ¡Muérete! Muérete Muérete 1 no, después del 2, vale. ¡Ah, le di al 2! ¡Qué mal! Salté un poco antes. ¡Qué mal! Vale. Pero hasta puedo, ya lo vencí una vez. ¡Ay! No quería esquivar hacia ese lado. Estoy muy lejos A lo mejor será mantenerme con mi disparo normal y ya Creo que es lo mejor Sé que no es este Muy rápido pero uy Olvídenlo Ya fui golpeado demasiado Y vamos a darle de nuevo a la pelea Es lenta y larga Vale, quiero un 3 Vale No me he comprado los aumentos de vida A costa de no tener esa pérdida de daño No, no me agrada eso ¿Cómo crees? No, pues sí La rogué mucho No vi bien los patrones Y ahora queremos un 2 Ya casi la riego Vale Bueno, una pelea más Ah, ya sabía yo que no íbamos a poder con King Dyson Tan fácilmente Bueno, ya sabemos que es que es más fácil con el Dime muy rápido mi bonus de vida Dale Vale Ah, creo que prefiero darle así Tan, 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 tan Vale Ya está muerto Ya está muerto, ya está muerto Vale Ay, es lenta esta pelea, en serio Ay, ay, ay Vale Queremos un 2 Y ahora queremos un 1 Vale 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 Ay, 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 ay El problema es llegar a King Dyson Porque creo que ni siquiera el 3Dice es tan difícil No, aquí hay otra vez Ya está Es peligrosa Dale, 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 dale No me interesa el parry aquí Ay, me pegué mucho Dale Dale Vale Vale No fue tan difícil Me pegaron solo una vez Sigo teniendo mis 3 Que es lo importante Vamos Ok, queremos un 3 Esto va después del 1 1, 2, 3 Aquí queremos otro 3 Va después del 2 Con calma Con calma Prefiero hacerlo todo con calma Antes de apresurarme a tratar de obtener lo que me convenga Venga Cargam 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 Uy, este es difícil No lo puedo pegar Tengo que, en serio Cuphead, King Dice Cuphead y Mugman King Dice King Dice Vale, este nunca lo había visto Pelear No confío en que el cable no me haga daño Así que Vale No, el cable no me hace daño, ¿verdad? Cuphead y el logo Aquí que hay Mugman Cuphead, ok ¿Esto hay que vencerlo? ¿O qué onda? ¿O solo es completar la baraja y se acabó? No pareciera Que tengo que... Ay, en serio ¿Qué? ¿Dice? No, este es Mugman y Mugman Vale Pues No es tan complicado Pero vaya que es lento A ver que ahí está abajo Vale Está en la esquina Esto es aburrido En serio Esta es una pelea muy mala Dice Creo que estaba aquí, ¿no? Ok Sí, realmente no hay mucha preocupación En cuanto a esta pelea Ya una vez que le agarras la forma Uy, eso que se me pega Vale ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿O es qué? ¿Se bogeó o qué? No entiendo Ah No, ¿verdad? Sí que aquí había una hitbox Pero no ¿Entonces qué hago ahora? No, porque no recibe los disparos así No entiendo Pareciera que sí Pero no entiendo ¿Qué pasa aquí? Es que no me lo cuentan como daño Porque no sube mi carta ¿Mago hacia abajo me pegan? No No ¿Pues es qué? ¿Ya me bogeé aquí? ¿Es que sí, verdad? No manches Es que me bogeé aquí Ay, qué asco ¿Estaba vencido? ¿O sea, qué? Qué asco Eso no se vale Chafa No, 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 no Qué mal ¿Qué hago? ¿Me hace tan injusto eso? ¿Es un glitch? Supongo que sí Qué mal Ay, un glitch me pegó Uy, tengo un X No sé ni que tengo equipado como X Digo, como Super Se supone que yo no los uso Porque son inútiles Al menos a mi parecer Vale Vamos a tomar un 1 Epa A ver, ¿dónde está el S3? S3, S3 No, le di el 2 Qué mal Por acelerarme un poquito Por no medir lo exacto Bueno Ni modo, pues Si no se va a quedar aquí No, el intento Ay Probablemente O sea, no sé cómo funciona eso A ese grado Mi conocimiento está de los supers Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque Se me acaba el tiempo Y Ay, está frustrante esto Bueno Pues ya qué Bueno, pues Los seguiremos en el próximo capítulo Ya saben, como siempre Dejenme un comentario Qué les pareció Un me gusta si les gustó Suscríbanse para ver más Cuphead La próxima semana Donde sí venceremos a Kingdise Y nos vemos Pues ya lo dije, ¿no? En el próximo capítulo Vamos a ver Vamos a ver Gracias.